Espejito compañero Mírame que triste estoy Se me fue el hombre que quiero Y me muero por su amor ¿Cuántas veces me ayudaste A vestirme para él? ¿Cuántas veces te empañaste Al llorar por su querer? Pero ay, ya lo ves Solo siento tristeza y dolor Solo lloro desde que se fue Y no puedo vivir sin su amor Dime tú si él es fiel Si algún día me vendrá a consolar Y me mata esta pena tan cruel Y me muero de tanto esperar Espejito compañero Mírame que triste estoy Se me fue el hombre que quiero Y me muero por su amor ¿Cuántas veces me ayudaste A vestirme para él? ¿Cuántas veces te empañaste Al llorar por su querer? Pero ay, ya lo ves Pero ay, ya lo ves Solo siento tristeza y dolor Solo lloro desde que se fue Y no puedo vivir sin su amor Dime tú si él es fiel Si algún día me vendrá a consolar Si me mata esta pena tan cruel Y me muero de tanto esperar Dime tú si él es fiel Dime tú si él es fiel Si algún día me vendrá a consolar Y me mata esta pena tan cruel Y me muero de tanto esperar